Gracias por estar esta tarde en este lugar. Voy a dejar aquí a mi hermano de Sololá para que él siga con este protocolo. Muchas gracias compañeros, por favor, que desde comunicación tengamos el espacio como corresponde, porque esto es muy importante para el pueblo de Guatemala. Ahora, el arzobispo y el cardenal, el pueblo de Guatemala, no se trata de un pueblo, sino el pueblo de Guatemala, está haciendo la petición y por esa razón, por la tarde de hoy, fue enviado un escrito, fue entregado un escrito a la Secretaría de la Presidencia que el señor Presidente nos dé una audiencia de carácter urgente para que él pueda responder a la población con una petición que hay. Según el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala, establece que por causa justificada, el presidente de la República como mandatario puede restituir a la Fiscal General. Pero también está el artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, donde establece que sólo a través de una causa, o esclarece que es la causa justificada, y esto debe de ser de carácter penal, para que sea destituido. Pero el pueblo de Guatemala ha estado pensando en el artículo 251, donde la causa justificada es que hay una crisis en Guatemala y que el presidente no puede solucionar. Y que además, esa causa justificada, no hay ley inferior o de menor rango que sea superior a una ley de rango constitucional. Y por esa razón, el pueblo de Guatemala cree que debe de prevalecer el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala, por ser de rango superior y de carácter constitucional, y debe de prevalecer. Y por esa razón, el presidente sí puede destituir a la Fiscal. Amigos y amigas, muy buenas tardes. ¡Buenas tardes! Estoy hoy delante de ustedes, porque yo comparto y hago mías las preocupaciones, los deseos, las esperanzas de todos y de todas, como hijos e hijas de esta patria querida que se llama Guatemala. En mi conciencia de persona y como cristiano, yo no puedo dejar de oír los clamores de un pueblo que desde hace siglos pide y exige que su voz sea escuchada. Sería demasiada pretensión de mi parte considerarme conciencia de este pueblo, pues con toda honestidad yo debo reconocer que a pesar de mis intenciones y mis propósitos, yo no comparto en totalidad los sufrimientos, las penas, los agobios de cada día que muchísimos de ustedes sufren. También tengo que ser honesto en reconocer eso, porque la vida, en este caso de un obispo, pues no es como la vida de un trabajador que día a día se levanta para ir a ver su milpa, para sembrar la papa. Eso hay que reconocerlo con toda honestidad. Por eso yo estoy aquí hoy como uno de ustedes. Quiero, tengo esa decisión, teniendo en el corazón y en la mente un sueño que debe hacerse esperanza y realidad. Guatemala, Guatemala, nación próspera, en la que predomine la justicia, la libertad, la verdad y la solidaridad para cada uno y cada una de los que aquí nosotros vivimos. Ahora, yo quiero compartirles algunas reflexiones que nos ayuden y los ayuden a ustedes a fortalecer las decisiones de ser ciudadanos responsables, buscadores del bien común, principio fundamental establecido en el artículo primero de la Constitución Política de Guatemala. Ahora, entre los diversos temas que me causan preocupación hay dos que quiero mencionar. Primero, la posibilidad de encontrar una solución a lo que el país está viviendo desde hace días y que poco a poco ha ido manifestándose con mayor fuerza de arreglarlo todo con un golpe de Estado. Esa es una preocupación que la tengo en el corazón y en la mente. Esto sería desastroso y nefasto bajo todo punto de vista. Y hay que decirlo, si esto sucediera, quedaríamos delante del mundo entero como un país en el que la irracionalidad, el egoísmo, la búsqueda de poder, el afianzamiento de la corrupción, el poder salvaje del narcotráfico, la indolencia de los ciudadanos. Y voy a hacer un paréntesis. Los felicito a ustedes porque yo quisiera ver aquí más capitalinos, muchos más capitalinos de los que ahora están. ¡Me da vergüenza! Me da vergüenza, me da pena que los ciudadanos de aquí de esta ciudad de Guatemala no estén aquí acompañándolos a ustedes que vienen desde lugares lejanos, dejando a sus familias y dejando su trabajo. Pero bueno, eso es uno de los hechos que tenemos que reconocerlos para cambiarlo. Esperemos que lo que acabo de mencionar, la presencia o la posible existencia de un golpe de Estado, que no suceda. Gracias al esfuerzo y al compromiso de todos y de todas, y con la inteligencia y prudencia de quienes pudiendo hacerlo, que no lo hagan. El segundo tema es la radicalización. Los extremismos de grupos interesados en sus propias agendas. El día de... hace un par de días me comentaban ese grupo de personas como 40 que venían aquí a tirarles piedras. Están manipulados. Es muy fácil comprar la conciencia de las gentes, pero ustedes no son de los que venden su conciencia. ¡Sí! 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 En ese sentido, en ese sentido, tenemos que cuidarnos de los extremismos de grupos interesados en sus propias agendas, que no son las agendas del pueblo, mucho menos de los pueblos del interior del país. También hay que evitar buscar protagonismos tontos y estériles que dañan a las comunidades, a los pueblos, a la sociedad. Muchas veces se repite, ¿no? El pueblo unido jamás será vencido. Y eso es así. Pero lo importante es que el pueblo esté unido. Ahí está el reto, ahí está el desafío. Por eso, no caigamos en estos extremismos que acabo de mencionar. Evitemos la polarización. Evitemos el enfrentamiento violento. Enfrentemos los insultos que dañan nuestra dignidad. Y por eso los felicito ahora que acabo de hablar con los líderes que me han dicho cuál es el espíritu con el que están aquí presentes. Si siempre, si siempre ha habido la necesidad de evitar la polarización y el enfrentamiento, Bueno, no está de más decirlo. Yo tengo 76 años de edad. Desde los 15 años de edad, lo que yo he visto en este querido país que se llama Guatemala ha sido violencia, confrontación, muerte, persecución. Eso no puede ni debe seguir existiendo. Hoy más que nunca, debemos mantener la unidad que nace de la conciencia de sentirnos todos y todas responsables de cada uno. Todos vamos en el mismo barco que se llama Guatemala. No debemos permitir que este barco se hunda. Pero tampoco que haya quienes tengan que saltar del barco cayendo en el mar de la indiferencia y del olvido. Ni que haya capitanes que lleven este barco al naufragio. Vivimos momentos de gran confusión en diferentes niveles. De apatía de muchos, lo acabo de decir. ¿Dónde están todos los que viven aquí? Yo viví aquí hasta que entré al seminario. Aquí era el Gerona. Veníamos a jugar fútbol ahí a ese lado. No existía este edificio ni nada. ¿Dónde está toda esta gente del barrio? Del barrio Gerona, del barrio del Tuerto. Bueno. Hay apatía en muchos. Hay ausencia de compromiso. Hay poca voluntad de lucha para levantar este querido país. Por eso, los felicito. Los felicito. Por su perseverancia y su constancia. ¿Qué pasó? Pero ahora, yo quiero mencionar algunos factores, algunos actores, que han facilitado esta gran confusión y desasosiego que vivimos aquí en Guatemala, querida patria nuestra. Primero, hechos. Hechos que han pasado y que ustedes los conocen, pero los quiero recordar. El desconocimiento de la autoridad del Tribunal Supremo Electoral. Las acciones legales encaminadas contra sus miembros. El interés y las maniobras para deslegitimar el Tribunal Supremo Electoral y de esta manera quitarle autoridad y prestigio. Es verdad que al inicio las actuaciones de los miembros del Tribunal Supremo Electoral no fueron como la sociedad guatemalteca los esperaba. Pero al final, la actitud de ellos y sus decisiones han cambiado. Y ahora ellos mismos están sufriendo los ataques que ya todos conocemos. El caso del Tribunal Supremo Electoral encaja muy bien en lo que podemos mencionar como la búsqueda de un chivo expiatorio. Sabemos muy bien de quién y de quiénes vienen estas maniobras. El Tribunal Supremo Electoral debe ser defendido y apoyado. El Ministerio Público. Voy a hablar del Ministerio Público. Ha tenido acciones irresponsables y poco coherentes de parte de la señora fiscal y del señor fiscal Curruciche. Hay algunos factores de todos ustedes conocidos, pero que vale la pena que yo se los recuerde esta tarde. Aunque de un modo rápido y bien resumido. Todo inició, aunque posiblemente ya estaba planeado, cuando comenzó toda una campaña de dudas que iban desde el intento de deslegitimar la participación de algunos candidatos, entre los cuales los miembros del partido ganador. Semía. Fue un proceso que comenzó por dudar de los resultados de los votos, al exigir, y hecho de esto de una manera prepotente y poco profesional, el recuento de los votos, sustrayendo con una causal jurídica sin sentido y por lo tanto sin fundamento las cajas o algunas de ellas que contenían las papeletas de los votos ya contados en las asambleas respectivas. No olvidemos eso, porque en toda historia hay un principio, hay un desarrollo. Los miembros de la Fiscalía General ya mencionados y luego aupados por un juez que olvidó que su tarea fundamental es aplicar la justicia de modo ecuánime e imparcial, se atrevieron a poner en duda la honestidad y la veracidad de los miembros de las mesas electorales quienes habían hecho un trabajo responsable, veraz y contundente. Vean desde dónde comienza todo, ¿no? Qué grotescas fueron las acciones del Ministerio Público cuando trataron de poner de modo interesado y muy subjetivo poner en dudas los resultados electorales, llevándose cajas en las que estaban los votos ya previa y honestamente contados. ¿Qué pretendían con estas acciones la señora Fiscal General y su fiscal el señor Curuchiche? Suposiciones vienen a la mente, suposiciones vienen a la mente. Invalidar el proceso electoral, cuyos resultados al elegir como presidente al doctor Arevalo y a la señora Karen no iban de acuerdo a sus planes preelectorales. ¿Qué les importaba entonces más a ellos? Sus intereses personales que hasta el día de hoy no nos han dicho cuáles son o el respeto a la voluntad popular. ¿Les importaba más mantener los intereses del señor presidente o los intereses y derechos de la ciudadanía? ¿Utilizaron más una lógica de pensar de delitos y acusaciones de posibles delitos y castigos o una lógica electoral, es decir, respetar el proceso electoral? ¿Por qué utilizaron esas maniobras ilegítimas de invalidar, de tratar de invalidar los resultados de las elecciones y perseguir a quienes con responsabilidad hicieron un trabajo formidable en el recuento de los votos? Por ahí va comenzando todo y por ahí va siguiendo, desgraciadamente. ¿Por qué actuaron de ese modo? Para defender la existencia de alteraciones que según ellos existieron. ¿No es su función defender la institucionalidad del Estado sin prestarse a maniobras que presumimos de quién puedan venir? La gravísima falta que desde el Ministerio Público se está cometiendo es olvidar que la institucionalidad y aquí el hermano alcalde lo recordó, que la institucionalidad de este país está fundamentada, regulada por la Constitución de la República y por las leyes y los reglamentos existentes sin manipularlos y sin interpretarlos antojadizamente, es decir, a su gusto. Estas actuaciones nos llevan a presunciones, pueden ser malos pensamientos, pensar mal, una presunción, que hasta que no se demuestren van a quedar en presunciones, pero como ciudadanos, oigan, como ciudadanos tenemos el derecho a plantearlas. ¿Han actuado con buena intención? Son vasallos, es decir, voy a utilizar una palabra más vulgar, la palabra vasallo como que es muy elegante, ¿no? Pero la palabra más vulgar, ¿son sirvientes del Presidente de la República? ¿Por qué no organizar una comisión? La palabra que se usa es ad hoc, que le plantee a la señora fiscal y a su equipo estas dudas, que son nuestras dudas, que como ciudadanos nosotros tenemos, y así como ellos tienen el derecho de emplazarnos y llevarnos a juicio, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Es en este contexto, en el que los malos pensamientos y las presunciones florecen como hongos en las cabezas de muchos de nosotros, que somos seres pensantes y que no somos ignorantes. Y así entonces salen preguntas que yo quiero hoy comentarlas con ustedes para ver si ustedes las tienen también o solamente las tengo yo. Una pregunta. Si vamos a esperar... ¿Ese sonido está llegando a la transmisión? ¿Ese sonido está llegando a la transmisión? Bueno, es posible. Bueno, pero lo estamos diciendo nosotros, ¿no? Sí. Para el exterior del país. Ah, ya, ya. Compañeros. Pero si lo graban y lo pasamos después. Por favor, compañeros, por favor, compañeros. Y así, a mí, como ciudadano, y tal vez ustedes pueden decir, como ciudadano mal pensado, ¿verdad? Yo tenía un amigo, bueno, no era un amigo, era más que amigo porque era un obispo con el que teníamos una buena relación. Y este obispo siempre me decía, mira, mira, Álvaro me decía, piensa siempre mal y vas a acertar. Yo le decía, no, 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 ¿cómo voy a pensar yo mal si no hay hechos? Pero él me decía eso, mira, tengo años, así que no te olvides, piensa mal y acertarás. Siempre discutíamos esto con este obispo, ¿no? Bueno. Pero yo tengo preguntas. ¿Cuál es la relación efectiva en esto que está pasando entre el Presidente de la República y la Fiscal General? Bueno. ¿Cuál es la relación que hay en este momento entre el Presidente de la República y la Corte de Constitucionalidad? Cuando el partido oficial, oigan bien, aprovechando los recursos a su alcance, comenzó a hacer una campaña anticipada a favor del partido Vamos, ¿por qué no hubo denuncias contra el partido? ¿Por qué no hubo el partido Vamos no fue sancionado? ¿Por qué es corrupto? ¿Qué esperaban desde el Ministerio Público como resultado de las elecciones? Bueno, no solamente el Ministerio, las Cortes también, Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué esperaban? ¿Por qué ahora actuaron extemporáneamente, fuera de tiempo, y solamente así dieron la impresión de ensañarse con el partido ganador? Bueno, ahí están las respuestas. Últimamente, hace apenas, creo, dos días, la Corte de Constitucionalidad emitió una declaración que para algunos juristas versados en la materia, fue como se dice vulgarmente, un gallo gallina. El ciudadano consciente, ustedes, yo, ahora nos preguntamos, nos hacemos esta pregunta, ¿de qué parte está la Corte de Constitucionalidad? ¿De la ley o de los intereses personales? Bueno, yo no sé la respuesta, ustedes la dicen, pero al menos, yo me hago la pregunta, y la hago ahora la E, y ojalá que la escuchen ellos, porque quienes tienen que dar la respuesta son ellos. Yo no soy quien, para decirle al fiscal Curruciche, pero me atrevo a recordarle, que lo legal, argumento ahora utilizado siempre, no siempre es lo legítimo. Sobre todo, sobre todo, cuando se pone en juego la estabilidad del país. ¿Será que no se están dando cuenta de lo que puede suceder? ¿Quieren empujarnos hasta que nos vayamos todos al barranco? Yo creo, que se debe investigar, con mayor objetividad y transparencia, todo lo que se refiere, todavía, todavía, ahora, al proceso electoral, y al cuestionamiento de las dudas, sobre los diputados del partido Semilla. ¿Quién va a hacer esa investigación? Tenemos derecho a pedirla. Yo siempre me he lamentado, amigos y amigas, que no tenemos una presencia constante en el Congreso de la República, que represente los intereses del pueblo. Y eso es una gran lástima, porque entonces ahí deciden, mandan, hacen leyes, y después ustedes y yo, tenemos que agachar la cabeza para cumplirlas, porque si no, nos dicen que somos subversivos, y que estamos contra las leyes. Por eso, yo me permito recordar hoy, delante de este edificio, que un compromiso, delante de la ciudadanía guatemalteca, delante de ustedes, delante de nosotros, de parte del Ministerio Público, es el, sí, de investigar, pero investigar con objetividad y transparencia, y es lo que no está haciendo. En este sentido, amigos y amigas, pues, busquemos ahora, y qué bueno que ya hicieron la petición para tener el encuentro con el Presidente de la República, para poder, o que él oiga, que él tome en cuenta, que no se haga el indiferente, que no se encierre en una apatía, de lo que el pueblo le está pidiendo. Y lo que le está pidiendo es la renuncia de ambos fiscales. ¡Bien! 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 Yo sé, yo sé, yo estoy seguro, que ustedes como muchos aunque protestemos y hagamos protestas multitudinarias las vamos a hacer siempre de acuerdo a la ley de modo pacífico sin dañar a otras personas porque sería triste que estemos buscando la defensa de nuestros derechos cuando estamos fregando a otros no me parece honesto pero lo que he escuchado es una actitud de una resistencia y denuncia pacífica y respetuosa cuidemos de no caer nosotros en los pecados que ahora denunciamos porque no hay peor pecador que le echa el pecado al otro sabiendo que lo está haciendo pidamos abogados honestos y justos que planteen las posibilidades reales de lo que ahora se grita la destitución de los personajes ya mencionados estoy seguro que habrá quienes lo puedan apoyar porque si no lo hacemos de este modo estaremos cayendo en las mismas actitudes dañinas de quienes ahora estamos denunciando y por eso yo bueno no sé si me escuchan o no me escuchan pero de todas maneras lo quiero decir señor fiscal curuchiche señora fiscal con el respeto que ustedes se merecen yo quiero decirles y lo hago con sentimientos buenos sin malicia alguna sin interés personal vale la pena que ustedes se sacrifiquen por quien no merece sacrificarse no, no vale la pena es la respuesta que yo esperaría no vale la pena sacrificarse por aquel que los está manipulando para que las cosas sigan mal y sigan peor por eso hago esa pregunta ahora de una manera pública bien gracias a todos y a todas por su paciencia es lo que yo quería compartirles esta tarde y pues animarlos a que mantenga siempre esa actitud de respeto que yo he sabido siempre la manifiestan cuando vienen estas protestas de esta naturaleza ojalá que podamos llegar al final alegres y gozosos de saber muchas gracias gracias si se puede si se puede vamos a escuchar nuestro hermano este malo cardenal autoridades y vecinos medios de comunicación creo que la lectura de estas palabras del cardenal no pueden ser más claras que la yo creo que si no hacemos conciencia con lo que hoy nos ha venido a traer el cardenal no tenemos conciencia y creo que no escuchamos nada de lo que aquí se leyó esas palabras nos han motivado no solo a nosotros los pueblos indígenas sino a todos los que estamos acá porque ahora es Guatemala ya no solo somos los pueblos indígenas me acuerdo cuando llegó a Totonicapán y tuvimos el diálogo político creo en un espacio político y preguntó ¿por qué no se une el pueblo para cambiar esto? yo considero que esto estuvo orando para que eso suceda y las oraciones de cada uno de ustedes nos ayudan a mantenernos de pie porque no es una lucha personal es una lucha colectiva que queremos cambiar este ambiente corrupto pero lo sabemos y creemos que es una lucha de todos no solo de ciertos personajes gracias cardenal por esas palabras gracias por esa sabiduría que nos transmite y por ese valor que nos da porque ha sido cansado con los hermanos presentes que hemos estado aquí 24 horas hasta el día de hoy pero seguimos en la lucha agradecidos con todos los vecinos que aquí han venido a dejarnos víveres a dejarnos ropa ofreciéndonos un bañito hay hermandad hay humanismo podemos cambiar esta historia a la que íbamos esta lucha no ha sido y no fuera posible principalmente sin Dios sin las oraciones y también la voluntad de cada uno porque no hemos venido coaccionados obligados ni mucho menos financiados como a veces dicen que viva la democracia y que viva Guatemala muchas gracias que usted fuera un mediador entre el pueblo y nuestras autoridades ya que hemos perdido credibilidad en donde hemos tocado puertas pues no hemos visto solución quisiéramos que usted nos hiciera un gran favor que fuera el vocero para llevarnos conducirnos al presidente o a las entidades de gobierno para que le demos solución a esto bueno cardenal perdón también yo soy Luceminia alcaldesa de Santa Lucía Tatlán la población estamos preocupados porque esta debe terminar no tenemos que castigar a la gente porque no hay necesidad nosotros le queremos pedir señor cardenal con todo respeto que también que por su medio usted pueda convocar a más obispos porque si es necesario también de que ellos se pronuncian sabemos que hay muchos obispos que son muy coherentes con la realidad conocen muy bien pero que también no debemos de dejar por un lado las oraciones que es muy importante y fundamental para que toda la población no caigamos en provocaciones sino que todo lo estamos manejando en una forma con la no violencia no queremos promover queremos hacer este movimiento está para encontrarle una solución pero solo el pueblo jamás hemos ido a escuchar usted muy bien lo sabe cuando interponemos un amparo no se nos contesta se nos ignora se nos invisibiliza la justicia cardenal no ha llegado al pueblo entonces nosotros queremos pedirle ese favor para que usted sea testigo de honor también en la conversación que se pueda encontrar con el señor presidente porque queremos también ante la población hacer lo correcto la transparencia porque ya todo mundo sabe que hay corrupción y ya saben que también quieren corromper a otras instancias y lo que queremos es totalmente la transparencia por eso es de que si le queremos solicitar con todo respeto cardenal para que usted pueda hacer ese favor como un personaje importante de la iglesia bueno yo lo que lo que yo ofrezco y lo voy a hacer esta noche es voy a enviar un correo electrónico al presidente de la conferencia que es el obispo de la Verapaz y que este correo también lo lean los demás obispos en donde yo voy a trasladar las peticiones de ustedes que la conferencia cruzcopal se haga garante de lograr esta intermediación entre el presidente y ustedes eso lo ofrezco hacer esta noche y si después me dan una dirección electrónica para que yo pueda responderles si me dan una dirección electrónica para que así es más fácil la comunicación ¿no?